hola hola qué tal muy buenas tardes el día de hoy nos encontramos en arena roberto paz y el día de hoy estoy con un gran luchador dar historia cómo te sientes el día de hoy primero que nada muchas gracias me siento muy contento de estar aquí en guadalajara es con un público conocedor de lucha y es emocionante que esta gente te reconozca y siempre es un placer venir a guadalajara es una de mis plazas favoritas te reciben muy bien aquí en guadalajara y oye quisiera preguntarte cómo nace dark scoria y cuántos años tiene dar historia ya tengo 23 años empecé a los 17 y éste nos inició como un sueño creciendo poco a poco y luchando por ese sueño y éste pues nació de un cómic realmente el nombre y la imagen la fui evolucionando no tienes que ir evolucionando con todo y pues todo esto ya ha ido cambiando y me ha ido adaptando a las circunstancias oye te hemos visto ahora sí que yo como reportero te admiro anteriormente era aficionado y hoy me siento muy contento de estar haciendo una entrevista para nuestro canal llevarle conocimientos a todos nuestros aficionados y qué mejor que preguntarte algo que todo aficionado quisiera saber cómo o cuál ha sido la lucha más difícil para ti híjole es que ya con tantos años de trayectoria pues hay muchas que están marcadas en mi corazón por decir la lucha de pareja de pagano y mesías contra cuervo y escoria es una de las grandes que marcó mi vida porque porque eran unos rivales de mayor tonelaje son muy duros entonces nos tuvimos que poner al nivel de ellos y demostrar de qué estábamos hechos esa es una también con las de apuestas son algo especial para mí y las de cabelleras las de campeonatos últimamente tengo dos campeonatos individual que era lo que me hacía falta los trofeos individuales porque a nivel en conjunto ya había ganado todos los campeonatos de pareja nacional de tríos los atómicos y todo ese tipo de trofeos y ya individual pues ya también empecé a ganar trofeos como los campeonatos verdad y la cabellera de draco el año pasado justamente en octubre también está en mi vitrina y siempre me he ido preparando no ha ido evolucionando porque empecé como un niño muy delgadito y me he ido adaptando las circunstancias y ahorita pues llevo años manteniéndome con físicamente muy bien y pues emocionalmente estoy mejor qué consejo les das a todos estos jóvenes que quieren iniciar a practicar esto que es lucha libre mexicana pues que lo hagan con mucho amor y que demuestren hasta dónde pueden llegar y que luchen por sus sueños y qué mejor que en un deporte por excelencia nacional como la lucha libre no qué consejo le les das a todos nuestros aficionados para que se cuiden y sigamos disfrutando de grandes luchadores así como tú así como muchos más que van a presentarse el día de hoy y fácil es hay que hacerle casa a nuestras autoridades llevar los protocolos de seguridad yo por decir muy seguido estoy haciendo la prueba del cobi todo eso por eso ahorita ya me ves fresco ya ya me estoy alistando para irme a cambiar y ya prepararme para el evento de hoy y espero todo salga sensacional y demostrar no y que la gente salga con un grato sabor de boca pues muchas gracias gracias por compartirnos un poco de tu vida luchística y quisiéramos saber dónde dónde de dónde nació dark korea cómo y de qué arena salió dark korea nací en durango luchísticamente bueno ahí también nací pero luchísticamente también fue ahí en la arena peña fiel y eso fue el 31 de agosto de 1998 ok pues muy bien así que chicos la verdad es un gusto y un gran respeto que te tengo verdad es coria un gustazo yo soy joni martínez y claro que sí así a toda esta bonita afición pónganse a estudiar y arrímense a los mejores maestros así como lo hizo dark korea y hagan todo con amor y todo será mejor muchísimas gracias me despido yo soy joni martínez y estoy aquí con dark korea y hagan todo el mundo